Canal 10 es el canal de y para los cibateños y en esta oportunidad recibimos la grata visita de los estudiantes del grado quinto del Centro Educativo Infancia de Jesús conociendo un poco más a detalle de todo el trabajo que se realiza en Canal 10, nuestra imagen, el canal de los cibateños. Nos acompaña Jari Gómez. Jari, ¿cómo te pareció este recorrido de las instalaciones de Asojuntas? Me pareció chévere porque pues uno aprende cómo, desde qué año se hizo la televisión, pues ustedes cómo hacen para las propagandas y todo esto. Muy bien. Por ese lado también nos acompaña Michael León. Michael, ¿qué aprendiste el día de hoy? Pues que los medios de comunicación y más el de la televisión es muy importante, que nos tiene muy comunicados y que es muy chévere poder visitar Asojuntas. ¿Cómo le pareció Asojuntas el canal? Pues muy chévere porque siempre nos va a mantener muy informados. Muy bien. ¿Y qué mensaje le dejas tú a las personas que se están viendo en estos momentos con base al canal? Que vean Canal 10 porque ustedes nos informan y pues... Y pues que vean el Canal 10. Muy bien. Por el lado de acá pues nos acompaña también el tutor del grado quinto del Centro Educativo de Infancia de Jesús, el profesor Iván Bello. Profesor, un importante trabajo que se viene realizando con los estudiantes frente a la importancia y el valor de los medios de comunicación. Sí, Jason, pues agradecerles de antemano por habernos recibido acá el día de hoy. Y sí, muy importante que los muchachos conozcan todo el proceso, ¿no? Cómo los medios de comunicación evolucionan día tras día. Y también para que los muchachos pues de pronto se interesen por seguir esta faceta, ¿no? Y pues para que ellos aprendan también a valorar el trabajo que ustedes hacen para que mantengan informados a todos los cibateños. Además es muy importante resaltar que en esta oportunidad se aprovecha para generar una mayor impresión y por supuesto un amor por los niños y por supuesto de los niños hacia lo que es de Cibate, hacia los medios de comunicación, en este caso a su junta. Sí, es también pues para que ellos también tengan como ese amor por lo nuestro, ¿cierto? Ese sentido de pertenencia para con nuestras empresas cibateñas. Muy bien, ¿qué viene ahora en adelante en este proceso de los medios de comunicación? ¿Visitaron hoy la emisora, visitaron el canal? ¿Qué más viene? Vimos también cómo, cuál es el funcionamiento de cada uno de estos medios de comunicación, cómo se, cuál es el procedimiento que se realiza para hacer un programa al aire, cómo se hace un pregrabado, todo. Yo creo que la clase que ustedes hoy nos aportaron fue muy importante y muy interesante y sé que los estudiantes la van a tener muy en cuenta y por aquí estaremos visitándolos más frecuentemente. Muy bien, porque somos el medio de comunicación de Cibate y para los cibateños, Canal 10 Nuestra Imagen el día de hoy, compartiendo con los estudiantes del grado quinto del Centro Educativo Infancia de Jesús, conociendo un poco más del trabajo que se viene desarrollando en nuestros medios de comunicación, resaltando el valor y la importancia que tiene a apoyar a Asojuntas y por supuesto a la emisora Cibaster 88.3 y a Canal 10 Nuestra Imagen. El día de hoy, Centro Educativo Infancia de Jesús, mañana los diferentes colegios también tienen las puertas abiertas para conocer más del trabajo que se adelanta en el municipio de Cibate. Cibate de Jesús